hola gente de youtube cómo están espero que estén muy bien mi nombre de youtube Jonathan viene a estar muy pero muy feliz obviamente gente este vídeo va a ser un poquito diferente de lo que normalmente lo grabo en mi canal aunque este vídeo va a ser un poquito cortito no importa es que obviamente tengo que decirles que ya tomo trescientos poquitoles en este canal y si ustedes no me creen te voy a poner aquí en la pantalla una captura de pantalla que le tomé a mi canal para que vean que ya tomas esta cantidad de poquitoles solamente en serio muchas pero muchas gracias porque en serio yo jamás pensé llegar a estar con mis individuos porque en serio yo solamente subía vídeos a mi canal de youtube solamente para que a gente se pasara un buen dato con mis vídeos si quisieran obviamente y obviamente gente le tengo que decir que no tengo palabras gente para agradecerle por todo lo que están haciendo por mí en serio le tengo que decir que este canal no solamente es mío sino que este canal es también de todos ustedes mi gente de youtube porque ustedes son parte de mí obviamente en serio muchas pero muchas gracias en serio no tengo las palabras adecuadas para decirles todo lo que están haciendo por mí en serio en serio gente no tengo las palabras muchas pero muchas gracias por haberme seguido en mi canal de youtube en serio muchas gracias estoy muy agradecido con todos ustedes porque ustedes me siguen día a día en mi canal de youtube y bueno gente espero que te haya gustado muchísimo este vídeo para que mi canal esté ayudando con muchísimo amor y muchísimo cariño y bueno gente espero que te haya gustado muchísimo este vídeo lo quiero mucho gracias adiós